Balearon a una familia en la calle Palma, en el tramo de esta calle entre la calzada Hidalgo y la 5 de febrero, quedando en el lugar tres gentes baleadas, el padre, la madre y el hijo. Fueron los hechos como a las 5 de la tarde cuando un auto al parecer de color gris se acercó y se estacionó casi en la puerta del domicilio. Bajaría una persona del carro y comenzó a disparar hacia adentro de la casa para luego huir. Una vez que se reportaron los hechos y que acudieron las unidades de la policía y de la Cruz Roja, se atendió a un total de tres personas que ya se han abatido en el interior de la casa, casi en la puerta. De los dos lesionados, un hombre y una mujer de edad avanzada, mientras que otro más joven estaba casi en la calle, con más impactos de bala que los señores, quienes luego se pudo recabar la información de que eran los padres del joven atacado. De acuerdo a versiones no oficiales, el ataque era directamente contra el joven, a quien hace meses ya también habían intentado matar, solo que en esa ocasión estaba solo y ahora estaba con sus padres, pero eso no impidió que rafaguearan a los presentes. Este, el más joven, fue señalado como José Alberto Bermúdez Romero, a quien por el nombre se le conoce en la zona como el Pinolillo. Presentaba varios impactos de bala y lo retiraron del lugar del ataque, agonizando por las heridas. Los otros dos afectados, sus papás, iban también delicados de salud, sobre todo el señor que recibió dos balazos en el abdomen que le salieron por la espalda. De la mujer, tan solo se comentó que iba un poco más estable, pero que los nervios y el susto no la dejaban volver en sí. El señor de nombre Rafael Bermúdez Carmona y la señora Maitela Romero. Con información del Poder, reportó Jorge Castro. Gracias. 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 Gracias.